Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Con el inicio del nuevo año, el turismo carretera incorporará nuevos autos a la categoría de nueva y última generación. Bueno, aquí te lo mostramos en Mapuchito Noticias, por gentileza, como es habitual, de nuestros queridos amigos, los de campeones, que los estuvieron filmando ayer en Vichicum, y aquí los tenés en Mapuchito Noticias. Gracias. 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 Gracias.